¡Hola! Soy Almendra y este es mi mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hola! Soy Almendra, de los títeres de Fresca Viruta, desde Córdoba, Argentina. Queremos compartir un momento especial y único para sentirnos más cerca. Vamos a llenar este tiempo con sonrisas y abrazarnos con las palabras. Nosotros los títeres, desde nuestra sala, que es nuestra casa, y ustedes desde sus casas, con la familia, con amigos, dispuestos a jugar. En este primer programa van a pasar cosas increíbles. ¿Les cuento? En Instagram, aquí, por aquí abajo, van a pasar los números de nuestros teléfonos para que te comuniques por WhatsApp, para que estén informados. Sí, y te siguen todas las novedades. Y ahora sí, comenzamos. Hola! ¿Cómo les va? Aquí de nuevo Almendra. Bueno, hoy quería contarles sobre un juego que se llama el ajedrez. Para este juego se necesitan dos participantes. Pero bueno, aquí nadie me quiere enseñar ni jugar conmigo. Pero no me importa, porque vamos a jugar al estilo Almendra. Sí, vamos a inventar un juego nuevo que se llame el ajedrez de la Almendra. Va a ser muy, muy, muy bueno. Miren, les voy a mostrar. Este es el tablero que se llama Damero. Y aquí están todos los participantes de este juego, que son los peones, la reina, los reyes, las torres, los alfiles, bueno, hay caballos, de todo acá, ¿sí? Bueno, en este lugar vamos a imaginar que es como un reino, el reino del Damero. Aquí pueden pasar cosas extraordinarias. Es solo cuestión de usar nuestra imaginación. Había una vez, en un pueblito muy lejano, en el reino del Damero, una cosa terrible que pasó. Llegó, llegó, un monstruo, Godzilla. ¡Ah! Y este terrible, terrible, terrible monstruo volteaba a todos los habitantes, para un lado y para el otro, y no dejaba nada en pie. ¡Ah! Todos estaban aterrorizados. ¡Ah! 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 Corrían desesperados de un lado para otro, pero por suerte, llegó el héroe de nuestra historia. ¡Chanananán! 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 ¡El pequeño Pony Ninja! ¡Claro que sí! Y con un golpe, certero, ¡fá! ¡Ah! ¡Forendress! ¡Chanananán! ¡Claro que sí! Destruyó al malvado ser que asolaba el pueblo. Y aquí estaba nuestro héroe, que fue montado por todos los habitantes y condecorado. Bueno. Y así es, como cada uno puede jugar como quiera con el ajedrez, con mucho cuidado que no se pierdan las fichas. ¡Hasta pronto! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Oh, y se lo dije. No soy el conejito de la buena suerte. Soy el conejo de la mala suerte. ¿Papapá? Se lo dije. Sí, hola. Abuela, ¿estás viendo el programa? ¿Sí? Ah, buenísimo. Ay, sí, es re divertido. Sí, a mí también me encanta el conejo. Está re loco ese conejo, sí. ¿Qué? ¿Ah? ¿Ya estamos de nuevo? Ah, buenísimo. Bueno, y ahora vamos a seguir. Esperá, abuela, espera. Vamos a seguir compartiendo muchas más cosas, ¿eh? Seguimos. Abuela, abuela, sí. Después vos cualquier cosa le podés decir a tus amigas que también lo vean en el programa. Sí, sí, para que lo vean con los nietos, ¿viste? Y además te quería decir, ¿vos me podés dar la receta esa de la torta frita que tenés? Sí. Con ustedes, el señor de los chascadillos. ¿Vean? ¿Vean? Bueno, ahí va. Tengo un chiste. Mirá, está buenísimo. Sí, está muy, muy, muy bueno. Está buenísimo. Mirá, yo antes de contarlo, ya me... Mirá, el chiste es el siguiente. Te lo digo. ¿Cómo sabes que una papa está triste? ¿Cómo? 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 Porque está hecha puré. ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes cómo se dice en pelo sucio en chino? ¡Chin champú! ¡Chao! ¡Hola! ¿Saben qué hace un pez mago? Nada por aquí, nada por ahora. Nada por aquí, nada por allá. ¡Blu, bl, bl! ¡Besos! ¡La, la, 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 la! ¡Buenísimo! ¡Qué divertido! ¡Me encanta! Vos podés ser parte de nuestro programa. ¿Sabés cómo? Es muy fácil. Podés enviar un chiste, un saludo especial, una idea, un dibujo, fotos o lo que quieras. Lo que quieras para compartir con nosotros. Y ahí nosotros lo ponemos en el próximo programa. ¿Te parece? ¿Te animás? ¡Anímate! Hacelo por nuestras redes y canales de comunicación. Y por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. ¡Dale! ¡Espero, eh! ¡Espero tu mensaje! ¡Na, na, na! ¡Y ahora seguimos! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, 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 na! ¡Ah! ¡Pero qué lindo día que hace! ¡Vieja! ¡Voy a aprovechar el sol! ¡Me voy a dar una vuelta! ¡Viejo! ¡Lleva el paraguas! ¡Dice el noticiero que va a llover! ¡Más que va a llover! ¡Mira el día que hace! ¡Chao! ¡Se lo dije! ¡Ey! ¿Ya llegamos al final? ¡Ay! ¡Qué rápido que pasó! ¡Me quedo con ganas de seguir! Pero bueno, en breve estaremos de nuevo juntos. Estén atentos al próximo programa. En nuestras redes estará la información. Si les gusta el mundo de Almendra y quieren colaborar con nosotros para que sigamos con los títeres compartiendo estos momentos, pueden hacerlo a través de una colaboración voluntaria en nuestra cuenta o a través de Mercado Pago. Aquí vamos a dejar toda la info. Podés consultarnos por las redes o por nuestro WhatsApp. Cualquier ayuda nos viene requete bien. También está buenísimo si comparten la info con amigos, con la familia, para que esta comunidad de Fresca Viruta crezca un poquito más cada día. ¡Gracias! Y nos vemos muy pronto, aquí, en mi mundo, en el mundo de Almendra. Hola, este saludo es para el mundo de Almendra. Nosotros nos gustan mucho tus videos. ¡Chao! ¡Besotes! ¡Besotes! ¡Mua! 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 Hola, soy Camilo. Y hoy le quiero mandar muchos saludos al programa de Almendra. ¡Chao! ¡Chao! Gracias.